Antes que me siga contando y antes que me diga qué es lo que ustedes van a hacer como policía o qué es lo que ya están haciendo en este momento, yo quiero, general, que usted vea parte de la tortura que vive Carla por culpa de su exesposo, John Galiquio. Vamos a ver las imágenes. Me pateaba y ya está a punto de hacerle vomita sangre En el baño de mi casa, en Lima, me ha visto como su papá igual me ha pegado, me ha jaloneado, me ha hecho de todo. Él me rompe la mandíbula en el piso, me patea en la calle, delante de su mamá, de su papá. Y para todo el mundo, que hoy día lo van a ver, yo le dije que me había accidentado, ya no me pisco. Lo que dice es, voy a ir preso, voy a salir y te voy a matar. Deja el cuchillo, deja el cuchillo, John. Deja el cuchillo, deja el cuchillo, deja el cuchillo, deja el cuchillo, John. Cuando uno se compromete con una persona, no piensa que le van a pasar todas estas cosas. En un inicio uno trata de que la persona cambie, de que la persona mejore, que nadie cambie, que la persona mejore. Lo intentas por tu matrimonio, luego de ir por tus hijos, como te comenté, a mí en el 2016, porque hay fotos en el 2017, a mí me detectan cáncer de útero. Que es algo que también casi nadie sabe, es más, en mi familia siempre he sido bien hermética con mis cosas. Hay muchas cosas que mi familia no sabe que yo he pasado, muchas fotos que ustedes tienen que mi familia recién las va a ver, como cuando me rompe la cabeza, son cosas que pasaron dentro de mi hogar y que no lo comenté. Cuando a mí me detectan cáncer, en ese momento como toda madre te pregunta, tus hijos, ¿con quién se van a quedar tus hijos? Y uno sabe que la ley se los va a dar el papá. Fue ahí donde yo intenté, inclusive se lo repetí él mil veces, acércate a tus hijas, pasa tiempo con tus hijas, ven, vamos, hacemos esto, hacemos el otro, tratar de que él comparta con mis hijas más tiempo. Y él lo sabe, sabe muy bien que yo estoy parada acá con pruebas, que yo no estoy mintiendo, que siempre he querido que él mejore y he estado con él en todo momento. Cuando a él, igualito, en la parte con él, cuando a él no le pagaban, nadie se preguntaba si tenían o no cuando el club donde estaba trabajando, que todo el mundo lo sabe, la uno pagaba tres meses y nosotros estábamos ahí sin molestar a nadie, saliendo adelante. Yo no puedo entender cómo es posible que después de todo, te haga esto, una persona a la que tú amaste, con la cual te casaste y tuviste hijos, por eso es que en verdad me duele, pero cansa, todo cansa y estoy aquí por mis hijas. No le podría decir nada porque el John que yo conocí, del cual yo me enamoré en algún momento, no es el mismo que es ahora. Es otro. Es otro. No es el mismo, entonces no le puedo decir nada porque él me va a entender y va a seguir pensando que él tiene la razón. La Policía Nacional de Pisco, el comisario, el comandante Ernesto Azte, ya tiene conocimiento pleno de la medida de protección y se va a ejecutar. Sí, hemos conversado con él, al igual con el jefe policial máximo de la zona, que es el Frente Policial ICA, el general Walter Gallardo, quien también está haciendo cumplir las disposiciones del comando de las protecciones que se tienen que dar a las mujeres que están en riesgo. Mi mensaje va, señora, usted, ¿no? Vamos con la Policía Nacional a tener una red de comunicación. No solamente usted se va a comunicar, sino el comisario se va a comunicar con usted. Cuando usted tenga algún indicio de riesgo, inmediatamente comuníquese con el comisario, así como los demás teléfonos que le va a proporcionar el comisario. Lo único que le voy a pedir es que, por favor, estén pendientes. Así lo vamos a hacer, señora. Piero usted, cuidado, por favor, permíteme, Andrea. Claro que sí. Piero usted, cuidado, señora. La Policía Nacional está al servicio de la ciudadanía y al servicio de las mujeres que son víctimas de violencia contra ellas, ¿no? No vamos a permitir que se continúen con las agresiones. Para eso la Policía protege a las personas. A su señor. Muchísimas gracias, general. Andrea. Gracias. Muchas gracias, doctor Miranda. Yo sé que usted va a estar pendiente, ambos van a estar pendientes. Quiero decirte que estamos contigo, vamos a estar contigo todo el tiempo. La guardada por la Policía, nosotros igual ya estamos viendo el tema en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Nos estamos ya comunicando con las autoridades que están permitiendo que esto pase, que tú vivas esta tortura. El doctor Miranda va a estar contigo, no vamos a parar hasta el final. Vamos a seguir y quiero que eso lo tengas muy claro. Cuando nosotros tocamos una historia, y te lo dije cuando te conocí, no la dejamos nunca hasta que esta historia acabe. Y esta historia tiene que acabar con la tranquilidad de tus hijas y tu tranquilidad. Te repito nuevamente, Carla, de verdad, eres muy valiente por estar aquí. Yo te agradezco el hecho de que hayas confiado en nosotros y que estés aquí. No te vamos a dejar. Muchísimas gracias, Andrea. De verdad, le agradezco a ti, le agradezco al equipo, le agradezco al doctor general. De verdad, muchísimas gracias por escucharme y por darme pantalla y apoyarme en eso. Y darme el valor para poder igual salir y denunciar algo que estaba pasando durante muchísimos años. Eres muy fuerte, Carla. Gracias. Gracias. Todo va a estar bien. Vas a estar bien. Muchísimas gracias, general. Muchísimas gracias, doctor Miranda. Gracias, Carla. Nos vamos a estar viendo muy pronto. Esta historia es realmente terrible, pero como les dije, esta es la historia de muchas mujeres, muchas de ustedes, que lamentablemente por eso no creen en la justicia. Carla Gómez ha denunciado más de cuatro veces a su ex esposo, John Galiquio. Carla Gómez tiene tres medidas de protección del mismo juzgado de la ciudad de Pisco, del mismo juez, llamado, seguramente usted me está viendo, doctor Pablo Carcausto. John Galiquio, como ya les dije, ya tiene una sentencia por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, pero acá lo más importante es que la ley dice que los delitos por violencia contra la mujer tienen una pena privativa de libertad no menor de seis años. Entonces, Carla va hace cuatro meses a la Fiscalía Penal de Pisco para denunciar a John Galiquio por resistencia y desobediencia a la autoridad. Ingresa la denuncia y que creen ustedes, hasta ahora ni se sabe en manos de qué fiscal está, porque aún no ha sido admitida la demanda. Por eso, acá las mujeres agredidas, golpeadas, no confían en la justicia porque es decepcionante. Impresionante. Por eso, cuando vemos las historias en la televisión de mujeres o en los periódicos de mujeres que aparecen muertas, asesinadas, resulta que muchas de ellas ya habían denunciado al agresor. Y las autoridades no hicieron su trabajo, no la protegieron y lamentablemente, y hay que decir las cosas como son, permitieron que las mataran. Nosotros vamos a continuar con esta historia mañana a las ocho y media de la noche en Andrea. Vamos a continuar con esta historia. Así que desde aquí les ofrecemos nuevamente la invitación a la doctora Sonia Luján, la abogada de John Galiquio y por supuesto a John Galiquio. Si ellos quieren pueden venir juntos, no hay ningún problema porque cuando los hemos invitado para este programa no han querido venir. Así que quizá mañana se animen a venir aquí al programa Andrea. Y por supuesto.